El amor está en todos lados, gracias a Dios, en el aire, en el agua, en la tierra, en todos lados. Afortunadamente sí, mi gente cada vez mejor y muy contenta. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuánto ya de casado? Cuatro años casi, ¿no? Y de casado, pues desde diciembre 22. Noviembre. Noviembre 22. Nos arrancamos en diciembre 22 y nos casamos en noviembre 22. Sí, segundo aniversario y la verdad, celebramos seguir de luna de miel. ¿Van a viajar o qué es lo que tiene? Vivimos viajando, somos habitantes del planeta, siempre hay un lugar. De hecho, el viernes salimos una vez más a uno de nuestros spots favoritos. Y sí, afortunadamente hay de todo. Hay risas, hay proyectos, hay familia, hay aventura. ¿Cómo puede uno no estar contento así? ¿Siguen estando quizá enamorados como la primera vez? ¿O cómo se retroalimenta para...? Lo acaba de decir más. Y te lo voy a decir, yo se lo dije a él en la mañana. La verdad es que lo amo de una forma que ni siquiera conocía y se sigue presentando un amor que es nuevo cada vez. O sea, un amor distinto, un amor que crece, un amor que a mí misma me impresiona y que definitivamente es cada vez mayor, cada vez mejor. Como le dicen que ya cuando uno vive en pareja, a veces el amor pues no es suficiente. También hay otros pues como el respeto, la honestidad. Yo creo que son parte del amor. Creo que la admiración, el respeto, la honestidad y una serie de cosas más, el deseo, una larga lista de cosas, son al final parte del amor. Son parte de lo que integra un amor completo, un amor bonito, que siempre te resulta atractivo, que siempre te lleva a algo nuevo, que siempre se renueva y que nos mantiene aquí. Además, te digo que en su momento no sé si habían pensado en la dirección. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ya cambió? Sí, sigue vigente. Lo que pasa es que primero tenemos el otro proyecto, porque primero queremos ahorita el nuestro y ya en su momento. A vermos lo que sigue. Muy bien, gracias a Dios. Cada vez mejor. Son muchos detalles, son muchos, muchos detalles. Nos mantenemos en ello, seguimos avanzando. Nos encantaría que fuera todo más rápido, pero implica viajes, implica calendario, implica planeación, un montón de cosas. Pero afortunadamente vamos dando pasos hacia adelante. ¿Son una pareja de las que son estas parejas modernas que es la mitad y la mitad de gastos? Somos de las parejas que mantienen sus finanzas en lo privado. Pero afortunadamente somos dos personas exitosas, dos personas totalmente autosuficientes en ese sentido. Y en ese, como en todos, somos dos personas que están para sumar una a la otra y para expandirse mutuamente. ¿Sabes con quién te casas, no con quién te divorcias? ¿Han hecho esta parte de quizá bienes separados, quizá para en algún momento evitar? También son cosas que mantenemos en lo privado. Creo que esos detallitos son de pronto cosas muy entre nosotros. Pero lo que te puedo decir es que todo está claro, los acuerdos son mutuos, nos sentimos cómodos con cada detalle. No sé tú qué tengas que decir, no sé qué piensas. No, todo bien, todo bien. ¿Con esta política bonita que están viviendo quizá a unificar a los hermanos, aquellos que están un poquito distanciados en Vália? Pues mira, la realidad es que uno solo puede ser responsable de sus propias relaciones. Y yo afortunadamente estoy bien con todos, estoy disfrutando cada área de mi vida. Todos siempre presentan retos, todo siempre es un malabar. Y en eso tengo mi energía, en eso tengo mi atención, disfrutando a cada uno cuando se puede, como se puede. De repente meses pasan platicando por chat, de repente tenemos oportunidad de un desayunito, de repente vas al programa de uno o le echas porras al otro. Y de momento, pues todos metidos en nuestras cosas, eso es lo que hay. ¿Quién tiene la última palabra en la casa? ¡Caila! La de siete. No, no es cierto. No, para nada. No somos de que los niños manden grupos. Sí, definitivamente. Lo que tú digas, mi amor. No. No es mi estilo. Creo que somos un matrimonio de acuerdos mutuos. Estamos como muy claros en lo que hemos acordado en cada cosa y nos ponemos de acuerdo en general en todo. Pero sí hay que tomar una decisión en la que definitivamente es, ok, ¿qué se elige? Acá dones la sabiduría del hogar. No cabe duda. Sí, claro que sí. Bueno. Bueno. No hay que tener. No. No hay que tener. No hay que tener. No hay que tener.